No sé si lo recuerdan, pero el último encuentro les comentaba que habíamos iniciado como una nueva unidad dentro del PTD. Abandonábamos en cierto sentido a los autores clásicos de la sociología y nos metíamos más específicamente con uno de los temas que quizás han sido transversales en el campo de la sociología. No digo que el único, pero sí uno bien de peso, bien importante, que es la cuestión, las diversas perspectivas de cómo analizar las estructuras sociales. Entonces, la clase pasada nos habíamos detenido a rescatar un texto de un autor, un sociólogo británico, Millivan, que en los años 80 propuso un texto donde de alguna manera recuperaba una parte del legado de la tradición marxista, ampliándolo en una serie de categorías para de alguna manera ayornarlo al análisis de las sociedades más desarrolladas, de las cuales, digamos, Marx obviamente no pudo decir nada porque hacía un siglo que había fallecido. Bien, les decía que en los años 80, en los años 70, en los años 80, buena parte por el contexto político, económico, la categoría de clase social que había sido tan estructurante del campo de la sociología comenzó a ser de alguna manera cuestionada. Entonces, en cierta medida hubo así como una idea de que en realidad, sobre todo para los países más desarrollados, esto es Europa Occidental y Estados Unidos, sobre todo, el desarrollo exitoso del capitalismo desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, o sea, todo lo que conocemos como los 30 gloriosos o el desarrollo del estado de bienestar, había de alguna manera consolidado una, como, a ver, a buena parte de las poblaciones de estos países las había hecho ingresar en los sectores de las clases medias. Entonces, que de alguna manera, digamos, sí, ya la idea, la idea, el concepto mismo de clase social había dejado de ser ciertamente operativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, no era una identidad que fuese, digamos, tan importante como así lo era, qué sé yo, en la Europa de finales del siglo XIX que analizaba el propio Marx, ¿sí? Este, digamos, por eso ahí se genera como una suerte de debate entre los sociólogos, que tiene mucho de político ideológico también, ¿sí? Recordemos que la sociología, sobre todo desde la segunda, desde 1945 a los años 80, va a estar muy atravesada por los diferentes posicionamientos político-ideológicos que asignaron el siglo XX. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, algunas teorías sociológicas como el funcionalismo, ¿bien? Que, retomando a Durgen, de alguna manera, ¿sí? Se preguntaba más por el status quo y el orden social, ¿sí? Eran asimiladas o leídas o interpretadas como teorías más conservadoras, en tanto que hay toda una serie de diferentes sociólogos que suelen ser presentados como, o nucleados en torno a la noción de sociología crítica, que irrumpe con muchísima fuerza en los años 60, y recuperan, sobre todo, la tradición más conflictiva, ¿no? Más las perspectivas que hacen hincapié en el conflicto social, en particular Marx. ¿Bien? Ahora, esto en los años 80, se da, les decía, digamos, se da todo un debate sobre, bueno, justamente el éxito del estado de bienestar, de alguna manera, había hecho que, justamente, esa conflictividad de clases prácticamente hubiese desaparecido, como que había habido, finalmente, una incorporación y una integración de la clase trabajadora al sistema capitalista, ¿no? Digamos, la clase obrera que tanto pretendía Marx nunca produjo una revolución en uno de estos países desarrollados, de hecho, decían, los movimientos sociales más contestatarios quizás no se identificaban tanto, digamos, con una identidad de clase. Estoy pensando en los movimientos sociales de los años 60, 70, ¿sí? Donde el protagonismo no era únicamente de la clase obrera, sino también, digamos, de sectores medios movilizados, estudiantiles, ¿sí? En los años 80 se da, digamos, a este debate que venía incubándose, de alguna manera, también, un contexto político marcado por el triunfo y el acceso al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan, ¿no? Donde, como ustedes saben, se los conoce como la revolución neoconservadora, es decir, partidos liberales, ¿no? Que, digamos, llegan al poder de esas dos importantes estados y economía mundial y comiencen a aplicar toda una serie de políticas que comúnmente conocemos como neoliberales, que marcan, de alguna manera, digamos, la intervención del Estado en la economía y la privatización de buena parte de las principales industrias. Por eso, de alguna manera, hay un retorno como al paradigma neoliberal más típico, más característico de finales del siglo XIX donde la intervención estatal era mal vista, ¿sí? Recuerdan que esa intervención del Estado fue una de las consecuencias de la crisis de los años 30 y una de las figuras, digamos, que fue Keynes, un economista que justamente estableció la importancia del Estado para intervenir, sobre todo, en momentos de crisis, para incentivar nuevamente la demanda y actividad la economía. Esas políticas marcaron como las tres, cuatro décadas que van desde la crisis de los años 30 hasta mediados de la década del 70. En los finales de la década del 70 comienza a haber un agotamiento de este modelo de crecimiento económico basado, digamos, en el empleo, empleo, se producen importantes tasas de inflación que eran bastante anómalas para las economías más desarrolladas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, hay un debate, claro, hay un debate que últimamente está siendo muy actualizado también, ¿sí? Sobre, bueno, sobre... A ver, sobre el grado de intervención, ¿sí? Sobre el grado de intervención que debe tener el Estado en la planificación económica. ¿Bien? ¿Sí? Digamos, y esto es... Entonces hay toda una tradición teórica que podemos remontar hasta Keynes, ¿sí? Que aún, digamos, reconociendo, digamos, que no eran ni comunistas ni socialistas, pero sí creían que, o sí sostenían que precisamente debía haber una economía más regulada, donde el Estado de alguna manera fijara ciertas fronteras, ciertas reglas del juego, y en cambio hay otra perspectiva que es más tributaria del pensamiento liberal más clásico y sobre todo de Hayek, que es otro teórico que se lo reconoce como el gran mentor del neoliberalismo también en los años 30, que, a ver, asocia precisamente a la intervención del Estado como una política errónea. Estoy tratando de no adjetivar porque, bueno, como todos, yo también tengo mi postura tomada en esto, pero les quiero presentar a grandes rasgos cuáles son las visiones sobre esto, ¿sí? En los 90, bueno, en los 80, y acá más tardíamente en los 90, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, ¿sí? Lo que vemos es justamente el avance de estas políticas más vinculadas a la tradición neoliberal. Bien, entonces, digamos, esta avanzada política que empezó sobre todo con el gobierno de Margaret Thatcher, como les decía, ¿sí?, y el de Ronald Reagan en Estados Unidos, que consistió básicamente en retirar el Estado de buenas, de muchos, del escenario económico y otorgando, dando más privilegios precisamente a las grandes empresas o a la iniciativa privada como principal motor de desarrollo, ¿sí? Bien, estoy ultra simplificando, digamos, un debate largo, digamos, mucho más complejo, o variopinto, ¿no?, con muchos más matices. Pero, ¿a qué se vincula todo esto? Bueno, esto se vincula precisamente es que en ese escenario donde están cobrando fuerzas muchas de las perspectivas neoliberales y conservadoras, es que se produce también una carga, una crítica, dentro de la sociología, a aquellos estudios que seguían insistiendo, seguían teniendo, digamos, una mirada o rescatando todas aquellas categorías que provenían, sobre todo, de la tradición marxista, ¿bien?, donde, como nosotros vimos, el concepto de clase era, digamos, primordial, es un concepto clave en la tradición marxista. A esto se sumaba, que me había olvidado de destacar, es que a finales de la década del 80 se produce una crisis y finalmente un colapso de los países que se habían organizado, digamos, en torno a las economías socialistas, ¿sí?, donde estaban, donde prácticamente, o sea, donde todo esto, una economía que giraba precisamente en torno al Estado, de hecho era una economía estatal, en su mayoría planificada, y el colapso entonces de la Unión Soviética en 1989, la caída del Muro de Berlín, la reunificación alemana, ¿sí?, bueno, terminó precisamente con esa otra experiencia que a lo largo del siglo XX había tratado como de rivalizar, digamos, de construir una sociedad alternativa a la que se proponía desde la órbita capitalista, ¿bien? Entonces, digamos, la crisis de la Unión Soviética y su colapso tuvo un impacto también, digamos, en cuanto al marxismo como en tanto teoría sociológica, ¿sí?, porque, bueno, porque de alguna manera quedaron como muy expuestas y críticas muchas de esas ideas vinculadas a esa tradición teórica, de la cual Marx no debemos hacerlo cargo, digamos, de lo que sucedió en la Unión Soviética, pero claramente muchas de sus ideas de una sociedad articulada bajo otros principios alternativos al capitalismo, bueno, habían estado allí presentes, ¿sí?, ¿bien? Entonces, lo que nosotros estamos viendo a partir de estos dos autores es algunas intervenciones que tienen lugar en torno a este debate, ¿por qué? Porque les decía que los debates en torno a la estructura, digamos, a cómo pensar la sociedad, ¿sí?, a detectar si existen o no, digamos, las clases sociales, fue, digamos, ocupó un largo debate en el desarrollo del campo sociológico, es como uno de los grandes temas, ¿sí? Entonces, en los 80, de alguna manera, este debate se reactualiza por este contexto, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos, fíjense, estamos viendo la clase anterior, vemos el texto de Miliband, que de alguna manera, bueno, quería ayornar, digamos, por qué sostenía que un análisis que haga, digamos, hincapié precisamente en la estratificación social, recuperando sobre todo la clase como una categoría central, seguía siendo pertinente, incluso, digamos, agregándole ciertos aditamentos, ¿no? Entonces, estos otros elementos que agregaba, digamos, pero incluso para seguir pensando en la tradición marxista, pero complementándola con cosas que Marx no había visorado, ¿por qué? Porque en su momento histórico tenía otras características, ¿sí? Por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, la importancia de la democracia en la organización política de estas sociedades, ¿sí? Que son como los aspectos... Entonces, cómo eso también influye en cómo se constituyen las clases dominantes y las clases dominadas, en la perspectiva de Sullivan, ¿sí? Es el personaje de... de Mösterings, que lo podemos relacionar también, si quiere, porque, bueno, trabajaba en una empresa, ¿no? Y ahí peleaba contra el monstruo capitalista, ¿bien? Y era un obrero. Volviendo, digo, entonces, lo que hoy queríamos hablar un poco era de otra perspectiva, ¿sí? De un autor muy importante en la sociología de la segunda mitad del siglo XX, que es Pierre Bourdieu. No sé si es un autor que ustedes han oído hablar alguna vez, si lo conocen, o es la primera vez que lo... que lo escuchan mencionar. En esta materia... Bien. Un breve repaso, entonces, les decía, ¿sí? A ver, para ubicarlo. Pierre Bourdieu, digamos, es un sociólogo, nace en 1930, fallece en el 2002, y es probablemente el sociólogo más relevante de la nacionalidad francesa de la segunda mitad del siglo XX. Junto a otros autores, como... Voy a citar uno de los más famosos, que es Michel Foucault, que estoy seguro que lo oyeron nombra otra vez, constituyen así como los grandes pensadores sociales de la que dio Francia en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Que incluso, digamos, eran... Tenían sus debates, pero los unía también una importante amistad, ¿sí? Pierre Bourdieu... A ver, ¿por dónde comenzar por la obra de este autor? Les decía, es importante incluso también porque él va a tener una amplia recepción en la sociología argentina. Sobre todo en la sociología argentina de los años 80, pero sobre todo en los 90, Bourdieu va a aportar una serie de categorías que se van a volver muy populares para analizar distintos fenómenos. Por ejemplo, la noción de campo. Vieron que yo muchas veces cuando mencionaba, ¿no?, cómo la sociología se constituye como un campo, como una disciplina, ¿sí?, que logra cierta autonomía con relación a otras disciplinas, ¿no?, las de las ciencias naturales, de la psicología, ¿sí? Bueno, Pierre Bourdieu ofreció una serie de categorías que se volvieron muy versátiles para pensar distintos temas del mundo contemporáneo, ¿no? Y la idea, de alguna manera, es justamente, bueno, explicar un poco cuáles son algunas de esas categorías y cómo Bourdieu las piensa en función también de este debate en torno a las clases sociales. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Buenísimo. Entonces, les decía, digamos, Pierre Bourdieu, a ver, uno de los elementos, un nuevo paréntesis, digamos, para ubicarlos, ¿sí? Les decía, vieron que cuando nosotros vimos todos los autores de la unidad 2, en general, nos estábamos remitiendo a sociólogos nacidos en Europa, ¿sí? Y no sé si se dieron cuenta, ¿no?, cuando prepararon los ensayos, pero, digamos, salvo Marc, que es el más viejo de ellos, bueno, en realidad Conte, ¿no?, pero que es el que menos peso tiene, pero si vemos Weber, Durkheim, Simmel y otros, ¿no?, la primera camada de estos sociólogos, ¿no?, o clásicos del pensamiento sociológico modernos, en general fallecen en torno, digamos, a los años 20, ¿no? Entre 1915 y 1920, ¿sí? Tanto Weber como Simmel como Durkheim están, digamos, han fallecido. Y su muerte, de alguna manera, se produce en un contexto muy problemático con Europa que tiene que ver con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que es un acontecimiento histórico, ¿sí?, que, a ver, que va a marcar las trayectorias intelectuales de muchos de estos pensadores. Y, de hecho, digamos, ¿sí?, digamos, a Europa es como la Primera Guerra Mundial, pensemos que después, en los años 20, le sigue todo un periodo de estancamiento económico muy marcado, de el ascenso de los partidos, por ejemplo, los fascistas en Italia y en Alemania, el nazismo concretamente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entre 1914 y 1945 hay el viejo continente, digamos, hay crisis política, ¿sí?, revoluciones. Esta es la Revolución Rusa de 1917 y otras rebeliones, ¿sí?, que quizás no fueron tan exitosas, pero que también fueron cimbronazos, digamos, para la vida política europea. Y esto, digamos, va a tener un fuerte impacto en la vida académica, sobre todo, de estas universidades. ¿Con esto qué quiero decir? Que desde, o sea, si el siglo XIX habíamos visto que había tenido la sociología, habían hidrado, sobre todo, en algunas universidades europeas, durante el siglo XX lo que va a pasar es que esa aposta va a ser tomada, sobre todo, por las universidades norteamericanas, ¿sí?, que están, digamos, mejor financiadas, estamos viendo el momento donde Estados Unidos está transformando en la principal potencia económica, y sus universidades cuentan con una serie de recursos económicos, sobre todo, etc., que les permiten, digamos, convertirse en los centros académicos más importantes a partir de los años 20-30, ¿sí? Y esto también se ve reflejado en la sociología. Nosotros no lo vimos porque el corte, digamos, de la materia solamente nos detenemos en analizar los pensadores clásicos, pero si nosotros continuásemos haciendo como una historia de la sociología durante el siglo XX, vamos a ver que los principales aportes que se producen en la primera mitad de ese siglo se producen sobre todo en las universidades norteamericanas, ¿sí? Es ahí donde se releen muchos de estos autores clásicos, a excepción de Marx, ¿no?, del cual siempre lo tuvieron bastante al margen por cuestiones ideológicas, pero Weber, Simmel, el propio Durgen, ¿sí? Va a ser que muchos otros sociólogos norteamericanos lo readecúen, digamos, ¿no?, y formulen nuevas perspectivas sociológicas recuperando algunos de esos aportes de estos autores. Por ejemplo, digamos, hay una teoría sociológica muy emblemática a partir de los años 30, que va a ser como la que va a ser una teoría dominante del campo sociológico que quizás lo oyeron hablar, que es el funcionalismo, ¿no?, digamos, que es la idea de pensar, ¿no?, una sociedad como si fuese un sistema, ¿no?, digamos, donde, bueno, había posiciones, ¿sí?, entre los componentes de ese sistema y que, digamos, esta mirada replicaba de alguna manera la organización al estilo un cuerpo vivo, o sea, recuperaba un poco las ideas de Durgen, ¿no? Y a lo que voy es que recién en los años 50 y en los años 60 van a aparecer nuevos sociólogos, nuevos pensadores sociales en Europa que de alguna manera van a como a recobrar el ímpetu que había tenido la sociología en Europa, ¿sí? Bourdieu es uno de ellos. Bourdieu, digamos, es un autor que cuando irrumpe, digamos, con muchísima fuerza, sobre todo en los años 60 y en adelante, ¿sí?, va a ser que, a ver, la sociología europea, junto con otros, como Anthony Guiden, del cual han leído algunos capítulos de sus libros, ¿no?, para los teóricos, ¿no?, la teoría social o el capitalismo industrial y el desarrollo de la teoría social, varios capítulos desde este otro sociólogo británico que, de alguna manera, él y otro, un conjunto más de pensadores, hacen que nuevamente las universidades europeas vuelvan a hacer centros importantes de producción teórica desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Entonces, Bourdieu se escribe precisamente en ese contexto, ¿no? Y su obra, de alguna manera, lo que trata de hacer es, a ver, Bourdieu plantea como una suerte de, a ver, él dice, bueno, el campo sociológico fue, digamos, se construyó sobre lo que él plantea como falsas antinomias, falsos dilemas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos que una de las, cuando veíamos, por ejemplo, Durgem y lo comparábamos con Simmel o con Weber, ¿qué advertíamos ahí? ¿Qué tensión existía entre estos dos autores? ¿Qué señalábamos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué tipo de enfoque realizaba más uno y qué tipo de enfoque priorizaban los otros? ¿Se acuerdan, digamos, que en Durgem veía más, junto con Marx, una perspectiva más macrosocial, ¿no? En tanto que en Weber, bien, acá Camila, Camila aporta muy bien desde el chat. ¿Pueden participar? ¿Cómo? Ah, no, no hay problema, ¿sí? En tanto, digamos, decíamos que Weber y Simmel, ¿no? Por, a ver, diversas influencias encaran más o abren, digamos, una perspectiva analítica que con el tiempo fue denominada microsociológica, donde precisamente prestaba más atención o a la acción social en términos beberianos o a la acción recíproca en términos de Simmel, pero básicamente se centraba en la interacción, ¿sí? Bien, entonces, digo, buena parte de la sociología del siglo XX, entonces, va a contar como con estas dos tradiciones, aquellos enfoques más macrosociológicos, herederos de Durgem, digamos, y de Marx, y aquellas otras perspectivas más microsociológicas, bien, digamos, que recuperan sobre todo la mirada de Simmel y la mirada de Weber. ¿No? Y en el medio, bueno, hay otros aportes de los cuales nosotros no hablamos, pero lo que básicamente le quiero señalar es esto, es que la obra de Bourdieu va a tratar como de reensamblar en una teoría esos dos enfoques, ¿sí? Bien, porque Bourdieu plantea, digamos, que ahí hay una falsa antinomia que, a ver, que para él, que para los estudios sociológicos es inconducente. Entonces, la primera perspectiva, esa es una de las antinomias, digamos, que Bourdieu trata de atacar, digamos, ¿sí? Como de resolver. Entonces, cuando lean el texto, ¿sí? Sobre Bourdieu y las clases sociales de, esperen que lo tengo aquí abierto, de Antonio Álvarez Sousa, que se llama El constructivismo estructuralista, La teoría de las clases sociales de Pierre Bourdieu, el texto precisamente inicia con cómo hay que leer toda la obra de Bourdieu, porque Bourdieu es un autor que ha tenido, digamos, también una producción muy prolífica y ha hablado de muchísimos temas, pero de todos ellos hay como hilos conducentes que van vinculando una investigación con otra. Y uno de los temas es precisamente cómo piensa Bourdieu, ¿sí? Digamos, el análisis social. ¿Bien? Entonces, ¿el qué va a decir, digamos, esa falsa antinomia que existe entre las perspectivas micro y macro, de alguna manera, a ver, cuestiona, a ver, las cuestiona a ambas perspectivas. ¿En qué sentido? En que, bueno, a ver, cuestiona precisamente a las perspectivas macro sociales haber hecho a un lado o prestado menos atención, sobre todo a la visión, ¿no?, de los agentes sociales, de las personas en esos procesos sociales que se analizan. Que es algo, digamos, que recupera muy bien la tradición, digamos, de los autores enrolados en la microsociología, ¿sí? Pero, por otra parte, Bourdieu cuestiona a las perspectivas microsociológicas por haber precisamente hecho a un lado los condicionantes sociales más estructurales por los cuales, digamos, la experiencia social está condicionada según su perspectiva. Entonces, ¿se entiende? Entonces, por un lado, digamos, va a criticar, ¿sí?, a unos y a otros, y lo que va a tratar de proponer es como, digamos, un análisis, una teoría, que va a tratar como de ensamblar, en parte, estos distintos aportes. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora, y hay dos conceptos muy importantes sobre los cuales se articula un poco la perspectiva de Bourdieu, que son el concepto de campo y el concepto de hábitus. ¿Sí? ¿Bien? Ah, ¿en dónde, Paula? Bien. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? A ver, el concepto de campo y hábitus son dos conceptos muy gravitantes en la perspectiva de Bourdieu y que actúan en términos relacionales. ¿Por qué les otras cosas, digamos, que cuando lean el texto de las clases sociales se va a encontrar? A ver, que el pensamiento de Bourdieu en términos sociológicos está en contra de los sustancialismos. ¿Bien? De pensar que las cosas tienen, digamos, una genética propia. Bourdieu piensa, en ese sentido, en términos relacionales. Lo social es relacional. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, un concepto muy importante que van a encontrar cuando lean el texto es el despacio social. Bourdieu descarta, vieron, digamos, así como veíamos que Simmel descartaba el concepto de sociedad para hablar de socialización. ¿Sí? Bueno, Bourdieu también va a descartar la noción de sociedad. ¿Por qué? Porque da la idea, digamos, de que la sociedad es algo, una unidad homogénea. ¿Bien? Entonces él dice, y es una idea que él ataca y en parte recupera varios autores clásicos. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros veíamos a Durkheim, a Weber o a Marx, más allá de su diversidad de enfoques, notábamos que todos estos autores daban cuenta que, a ver, que sobre todo por el desarrollo de la modernidad o del capitalismo, como queramos llamarlo, no importa, el resultado de eso había sido la constitución de sociedades más complejas. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, cuando, por ejemplo, Durkheim pensaba el tránsito de las sociedades basadas en la solidaridad mecánica a las solidaridades orgánicas, él veía que justamente como producto de la división social del trabajo, las sociedades se volvían, digamos, mucho más complejas. ¿Bien? En Weber también se da ese proceso. Esa idea, ¿no?, de que el proceso de racionalización que está teniendo lugar y que es uno de los, es como el gran tema, digamos, que Weber está advirtiendo para esa Europa industrial y moderna. Y en Marx, otro tanto. ¿Sí? Bien, bueno, Bourdieu también va a recuperar esa idea de que las sociedades modernas presentan un grado de complejidad mucho mayor que el que podíamos encontrar en sociedades preindustriales, premodernas, precapitalistas. Hola, Luciano, no hay problema, se está uniendo a Lucía y está pidiendo disculpas, no hay bienvenida. ¿Sí? Entonces, el concepto de espacio social, ¿por qué es importante en Bourdieu? Porque Bourdieu va a decir, bueno, que en realidad en las sociedades contemporáneas, ¿sí? A ver, nosotros nos encontramos frente a una sociedad que está como constituida por distintos campos, ¿sí? El espacio social no es homogéneo, por eso descarta la noción de sociedad, sino que nos encontramos, ¿sí? Es como la existencia de distintos campos que mantienen como una suerte de autonomía relativa con relación al resto del espacio social, ¿sí? ¿Qué es un campo? Bueno, es un campo, Bourdieu piensa que, a ver, que este espacio social existe en diversos escenarios, y que se articulan como microcosmos sociales que cada uno tiene como sus reglas propias, ¿sí? Por eso la noción de campo, digamos, ¿sí? Es tan importante, es central en Bourdieu, ¿por qué? Porque justamente le permite pensar en escenarios, perdón, en escenarios sociales como más reducidos, y él lo piensa como un campo, como una suerte de campo gravitatorio, de un campo energético, un campo electromagnético, es un poco ahí, digamos, ¿no? Esa idea que, bueno, ahí podemos encontrar en el espacio social, ¿no? Digamos, bueno, ciertos intereses que pululan en torno a determinados, a determinadas cuestiones, que ese universo tiene ciertas reglas propias, pero que, a ver, si esas personas que participan en ese campo se mudan y empiezan a participar en otro campo, bueno, nada, existen otras reglas, ¿sí? Sí, y ahora vamos, totalmente, y ahora vamos a ver por qué, yo les estoy explicando algunos conceptos más macro para que puedan justamente volver a después a lo de a lo de Burdier, ¿sí? ¿bien? ¿Cómo? ¿Cómo, Paula? Perdóname, no te escuché. exactamente, ¿sí? Digamos, pero estoy hablando exactamente, pero él va a pensar de esta manera y por eso vamos a ver que él tiene una concepción de las clases sociales que no es un reflejo únicamente de las relaciones económicas, ¿sí? ¿bien? Sino que, a ver, en cada uno de estos campos que él empieza que existen en las relaciones se disputan determinados, a ver, estos campos se organizan en torno a determinados capitales, dice él, ¿sí? Y él encuentra cuatro destacas que existen en la sociedad, se ponen en juego, se organizan en función de cuatro o cinco, él los llama capitales porque es un concepto que recupera de Marx, pero lo piensa no solamente como un capital económico, ¿sí? ¿bien? Entonces, existe un campo económico, ¿sí? Con sus propias reglas, donde, a ver, justamente, cómo podemos medir, cómo podemos constatar ese capital, es básicamente a partir de, bueno, justamente de la acumulación de ese capital, ¿sí? Pero también existe un capital cultural, ¿no? Que tiene que ver, a ver, con otra serie de atributos que ya no están relacionados precisamente al poder económico, sino, sobre todo, en las sociedades modernas, donde es muy importante el desarrollo de los sistemas educativos, aquellas personas que, ¿sí? Sobre todo, que van acumulando determinados saberes, ¿sí? Sobre todo en el campo intelectual, digamos, y esto pensemoslo de manera, digamos, más general, ¿sí? Que también, digamos, los colocan en una posición de ventaja frente a aquellas personas que no, ¿sí? A ver, que le da un cierto poder, pero que su poder, su fuente, no es la riqueza económica, acumulan otro tipo, digamos, de bien, que es un capital cultural, ¿sí? Después Burdi habla, por ejemplo, también de un capital social, ¿no? Que es, bueno, hay personas que su, su, el capital social es básicamente el hecho de que manejan relaciones con muchísimas personas, ¿sí? Entonces, que su importancia viene dada precisamente por ese capital que acumulan. Es un capital más de relaciones, ¿bien? y que en determinadas circunstancias ese capital social puede tener tanto más peso, digamos, que el capital económico o el capital intelectual o el capital cultural, me refiero, ¿sí? Bien. Después habla, digamos, otro capital que encuentra Burdi es el capital simbólico, que es lo que en parte diría el prestigio, el prestigio social, que no lo tiene cualquiera. A ver, todos estos capitales en una sociedad son escasos y por eso, ¿sí? Siempre hay una disputa por a ver quién se, quién acumula esos capitales. Bien, digamos, por ejemplo, a ver, y esto adelanto algo, pensar de esa manera, ¿no? Le permitió, por ejemplo, a Burdi desarrollar una serie de categorías para pensar ciertas, a ver, ciertas relaciones o ciertas características que se dan en determinados universos. Por ejemplo, uno de los temas que exploró y mucho Burdi es el tema de un libro muy famoso que se llama Homo academicus, ¿sí? Hombre académico, que le permitió analizar cómo eran las pujas dentro del campo universitario en Francia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, quiénes ocupaban las mejores cátedras, quiénes publicaban en las mejores revistas, quiénes eran más citados? Porque decía, bueno, ahí, por ejemplo, en las universidades o en el campo académico en general, en realidad, el prestigio no viene dado por haber quién tiene más dinero. Eso puede pasar en otro campo, que es el de los empresarios, ¿sí? Pero en el mundo académico, ¿quiénes ocupan la posición dominante? Y aquellas personas, ¿no? Digamos que, bueno, que son reconocidos por sus pares como verdaderos intelectuales, como que han publicado libros que son sumamente citados, o que dirigen las mejores cátedras o las principales cátedras de las universidades, ¿sí? Ahora bien, vos a un intelectual vas y lo llevas a otro escenario y probablemente esos atributos que se le reconocen dentro del campo académico no tienen peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Bourdieu justamente una de las características de las sociedades modernas es que se van, cada uno de estos campos van como logrando una autonomía relativa en relación a otros, ¿sí? Lo que vale para un campo no necesariamente puede valer para otro. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí esta idea? Esta idea, lo que yo estoy tratando de explicar es justamente eso, es la noción de espacio social. El espacio social para Bourdieu está compuesto por distintos campos que todos estos mantienen entre sí una relativa autonomía. ¿Bien? Y dentro, cada uno de esos... A ver, no todos los capi... A ver, no todos... Hay momentos... Sí, digamos, hay momentos donde, por ejemplo, digamos, no todos tienen el mismo peso y todo depende del contexto, el contexto histórico. ¿Sí? Pero lo que Bourdieu está apuntando es que en las sociedades más contemporáneas y modernas, pensemos, a ver, el mundo después de los años 50. ¿Sí? ¿Bien? Donde ha habido un alto nivel de desarrollo de las mayorías de estas sociedades, Bourdieu lo que encuentra es que estas sociedades que han alcanzado un alto desarrollo económico también se han vuelto, digamos, como mucho más complejas. ¿No? Y una de las características, bueno, es que hay como estas sociedades fueron apareciendo determinados microcosmos sociales que si bien obviamente están todas relacionadas entre sí, mantienen como una autonomía relativa respecto a otros campos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que es un poco lo que venimos viendo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros comenzamos analizando los autores clásicos de la unidad 2, veíamos un esfuerzo precisamente en Durkheim, también en Weber, en menor medida en Simmel, ¿no? A ver, como de plantear una frontera y definir lo que es la sociología como disciplina científica. ¿Y esto por qué? Bueno, porque de alguna manera quería marcar los límites de dónde terminaban las ciencias naturales, dónde terminaba la psicología. Ahora, esa discusión, una vez que se da, digamos, y que se constituye como tal, se deja de, digamos, de señalar. Y eso es un indicador que de alguna manera la sociología fue cobrando, digamos, cierta autonomía respecto a otras ciencias en general, ¿no? Y otras ciencias sociales en particular. ¿Se entiende bien? Digamos, Bourdieu ve que eso pasa generalmente, es como una tendencia que es característica de las sociedades modernas. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Antes, ¿sí? El político, el campo político al cual Bourdieu también le da mucha importancia, ¿sí? Antiguamente, si nosotros vemos quiénes venían, digamos, quiénes eran los principales políticos, en general solían ser personas que venían de familias adineradas. ¿Sí? O sea, que había como una, se solapaban, ¿no? Digamos, las personas ricas generalmente terminaban siendo las personas que dirigían los destinos de un país. ¿Sí? Ahora, si vemos en el siglo XX qué va pasando, bueno, vamos a ver que comenzaron a ver a emerger políticos que no necesariamente provenían de las familias más adineradas y poderosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la política, bueno, fueron apareciendo los partidos políticos, entonces, para poder presentarse, ¿no? A elecciones, antes había que ganar una interna, no alcanzaba únicamente con tener muchos recursos económicos, sino que por ahí había que tener más capacidad de lo que comúnmente llamamos la rosca política, ¿bien? Entonces, eso, ¿qué fue marcando? Ahí también en la política vemos cómo van, la política va cobrando cierta autonomía respecto a los intereses económicos dominantes. No quiere decir que no esté desligada, ¿bien? Digamos, pero que comienza a tener un poco sus reglas propias, ¿bien? Entonces, lo que vale en la política o en la carrera política quizás no es lo que valga en la carrera, qué sé yo, de un gran empresario. ¿Tiene? ¿Sí? Digamos, tiene otras lógicas y entonces es la política la que de alguna manera, digamos, marca sus propias reglas internas, como pasa hoy en el mundo académico, no es que viene alguien de afuera, ¿no? Digamos, qué sé yo, nuestras universidades, fíjense que gozan de un principio de autonomía bastante particular si los comparamos con otros sistemas universitarios, ¿no? Digamos, y eso también, ¿qué está marcando? Bueno, como que ahí hay un límite donde las cosas que suceden al interior de la universidad lo discuten los universitarios, los estudiantes, los docentes, los no docentes últimamente, ¿no? Digo, esto cuando hablamos que es una de las conquistas de la reforma del 18 en nuestro caso, ¿sí? De la reforma universitaria, de la autonomía universitaria, y bueno, cada universidad puede, incluso cada cátedra puede establecer su propio programa. Ya no necesitamos de que los curas vengan y nos digan lo que tengamos que enseñar, que esa fue un poco la disputa que se inició en la reforma estudiantil de 1918, ¿sí? Entonces, a principios del siglo XX también el campo académico comenzó, digamos, a tomar cada vez más distancia, ¿no? De ese espacio donde antes estaba subsumido, que era, ustedes saben, la educación hasta principios del siglo XX se desarrolló con una impronta muy fuerte de las distintas iglesias, ¿sí? En el siglo XX vamos a ver que cada vez se independiza más, se autonomiza más, ¿no? Y entonces lo que pasa dentro, digamos, de las universidades, bueno, se dirime ahí adentro, en ese universo, ¿bien? Entonces, eso para Bourdieu es como una tendencia que está pasando precisamente, o es, sí, es una de las consecuencias del desarrollo social en el mundo contemporáneo, ¿sí? La constitución de distintos campos, ¿bien? Que presentan, que una de las características que tienen es que presentan una autonomía respecto al espacio social. Pasó en el campo artístico, fíjense, en el campo artístico también, si nosotros vemos las obras, ¿no? Por ejemplo, hasta el Renacimiento, que generalmente, a ver, ¿qué características tenían las obras de arte? ¿A quién se les dedicaban generalmente, ¿no? Las, los cuadros, ¿no? Digamos, las, las, las pinturas, ¿no? Prácticamente había un motivo que era religioso, ¿sí? A partir del Renacimiento, una de las cosas que se ve es que se van diversificando, comienza a ser la naturaleza, escena, incluso, digamos, comienza a ver una, una mirada muchísimo más antropocéntrica que religiosa, ¿sí? Sí. Totalmente, si vemos el, totalmente, exactamente, ¿no? Entonces, irrumpe el humanismo, el cuerpo humano, ¿sí? Y fíjense cómo, incluso, si seguimos la evolución del arte hasta la actualidad, donde aparece el arte abstracto, que incluso, digamos, ya que todos aquellos que no sabemos, digamos, bien de pintura, no les pasó, a mí me sucedió ir un par de veces al museo y no poder interpretar determinados cuadros, ¿por qué? Porque no tengo, a ver, yo no tengo el capital para poder interpretar lo que ese autor quiere decir, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en realidad, digamos, hay una lógica interna dentro del campo artista que solo aquellos que son muy avesados, que tienen muchísimo conocimiento, pueden, a ver, pueden generar, ¿sí? Una interpretación más aguda de lo que esa obra quiere decir. Y en última instancia, ¿por qué es rupturista o no con relación a otras obras de arte? Bien, yo me quedé en el cubismo, ¿bien? Como la mayoría de todos nosotros. Bien, me encantó el cubismo, pero de ahí en adelante el arte abstracto, bueno, no, me perdí. Ahora, si alguien viene, por ejemplo, ¿no? Y quiere ver sobre los debates que han tenido los historiadores y van a ver que hay debates muchísimos más, digamos, con una larga historia y que solamente después de haberlos estudiado y leído, qué sé yo, podemos posicionarnos en relación a esos debates y evaluar el aporte o no de X historiador. En la psicología pasa lo mismo y eso que nos está indicando, la autonomía precisamente de estos campos, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces lo que estuve tratando de hacer es esto algo que detecta Bourdieu, que es algo característico de las sociedades contemporáneas, es que la sociedad, concepto, insisto, que es rechazo, él habla de espacio social, se caracteriza por la constitución de distintos campos que forman todos partes del mismo espacio social, pero que son como burbujas que mantienen una relativa autonomía, ¿sí? Y los individuos, y él llama agentes sociales, ¿qué hacemos? Vamos participando, digamos, no participamos de todos los campos, pero participamos solamente en algunos de ellos y al interior de ese universo que, a ver, ¿qué disputamos? Disputamos posiciones, ¿no? Disputamos posiciones, reconocimiento, sea cual sea, digamos, el capital que esté ahí en juego, ¿bien? Pero Bourdieu que está hablando con esta idea de campo, está pensando precisamente en los condicionamientos sociales que muchas veces impregnan la acción social, ¿bien? Estos campos ¿cómo se forman? Se forman, pensemos, qué sé yo, en el mundo artístico, aparecen determinados museos, aparecen revistas especializadas, aparecen, digamos, curadores de arte, mecenas, bueno, todas esas personas que participan de ese microcosmos forman parte de ese campo y en ese campo siempre hay quienes imponen las reglas y quienes luchan para justamente transgredirlas o cambiarlas o modificarlas, ¿sí? En la universidad pasa lo mismo, si nosotros, a ver, en la historia, por eso les decía que Bourdieu ofreció un par de conceptos que fueron muy útiles para pensar los conflictos dentro del campo intelectual, ¿sí? Si nosotros podemos hacer una historia de la psicología que no estoy diciendo nada nuevo, está hecho viendo precisamente, bueno, por cómo se disputan distintas escuelas, corríjanme si estoy equivocado, ¿no? Pero hay una disputa, ¿sí? Digamos, por distintos paradigmas por, de alguna manera, establecer qué es la psicología, cómo tiene que practicarse, cuál es el principal método, qué otros métodos tienen que abandonarse, ¿no? Digamos, hay revistas que van publicando determinadas investigaciones, hay revistas más importantes que otras, ¿sí? Bueno, ni hablar, digamos, pero justamente lo que pasa, insisto, digamos, en el campo del arte, en el campo del, en el campo, en el mundo académico en general, o en el campo económico, para Bourdieu siguen determinadas, ¿sí? características generales. Siempre que hay un campo, ¿sí? que se organiza en torno a un determinado capital específico, hay disputas por a ver quién domina, quién, ¿sí? ocupa una posición dominante dentro de ese campo, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿no? exactamente, pero eso es por eso, digamos, pero Bourdieu está pensando es una característica de las sociedades desarrolladas, ¿sí? modernas, me refiero, ¿bien? el otro concepto que yo les decía y que está en relación, digamos, con el otro es el de hábitus, ¿no? El concepto de hábitus es, a ver, ¿se acuerdan que yo les decía Bourdieu está tratando de conciliar aquellas perspectivas micro con las macro? Les decía, el concepto de campo, sí, Brisa, no hay problema, el concepto, el concepto de campo, lo que trata de hacer es justamente, bueno, tratar de pensar ciertos condicionamientos sociales donde después influyen y condicionan la participación de los agentes sociales, ¿sí? Los agentes sociales es como Bourdieu categoriza a los sujetos de la acción. Estos pueden ser instituciones, pueden ser clases sociales, no importa, él los engloba como agentes sociales, ¿sí? La idea de hábitus, les decía, es un poco de recuperar, bueno, cómo a ver cómo los agentes sociales incorporan de alguna manera ciertas cosmovisiones que ponen en juego cada vez que digamos, participan en el espacio social. Y en este sentido Bourdieu cree, digamos que a ver, digamos que, a ver, se da como un doble juego y en este sentido recupera un poco algunas ideas de Durgen. ¿En qué sentido? En que nosotros hay un proceso de socialización temprano en que nosotros de alguna manera vamos incorporando determinadas formas de obrar, de pensar, de interpretar el mundo, ¿sí? De establecer las fronteras de lo que es legítimo, de lo que no, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es lindo, de lo que es feo, ¿bien? ¿Sí? Digamos que, de alguna manera, lo que hacemos es saber, somos conquistados, de alguna manera, por las visiones sociales. Y que después, esas mismas categorías sociales que nosotros incorporamos, es la que a nosotros nos ayudan como a ordenar nuestra experiencia social. Y es ahí donde aparece también el concepto de hábitus está ligado a la noción de clase. ¿Por qué? Digamos, porque para Bourdieu, que sí cree en la existencia de las clases sociales, y ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? El hábitus, de alguna, de cierta manera, nosotros nos constituimos en tanto agentes sociales, que entre paréntesis de vuelta, es como hablar de sujetos sociales, de actores sociales, busquen el sinónimo que quieran. Digamos, el hábitus, lo que nosotros hacemos es incorporar toda una serie de categorías, formas de hablar, de pensar, digamos, usa, incluso, digamos, remita a cuestiones bien durquenianas, que después nosotros nos ayudan a organizar nuestra experiencia social. Y que eso también, digamos, a ver, y que existen tantos hábitus según el lugar que nosotros ocupemos en el espacio social. Que a su vez está condicionado por la clase social a la que pertenecemos. Pero esa clase social no es una clase únicamente dada por el lugar en términos marxistas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, lo que dice Bourdieu, por eso en un momento van a hablar que él distingue las clases teóricas o de papel y las clases en la práctica. ¿Sí? Las clases teóricas que él sostiene, dice, recuerden lo siguiente, él está en contra o de alguna manera está tratando de sintetizar una perspectiva que contenga a las dos grandes tradiciones que animaban, digamos, los estudios sociológicos, los estudios macro y los micro. ¿Bien? Entonces, refuta en parte las dos por incompletas y lo que trata de hacer es de sintetizarlas. ¿Sí? Bien, por eso el texto, fíjense, digamos, que se llama, el texto que habla sobre Bourdieu, ¿sí? Se llama un constructivismo estructuralista. ¿Ustedes, hay, puede ser que haya una perspectiva en psicología que se llame constructivista? A ver, les doy el lugar a ustedes, a ver, ¿y qué dice ese enfoque? El constructivismo, ¿qué sostiene? ¿Alguien se anima a tomar la palabra? Bien, ¿está? Bien, y entonces, buenísimo, ¿y esta perspectiva contra qué otra teoría de alguna manera discute o debate? Bien, 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 entonces cuando nosotros ubicamos a Bourdieu dentro de la teoría sociológica como un constructivista estructuralista, de alguna manera es un término que quiere complementar, asociar estos dos elementos de la fórmula de intención. Bien, digamos, hay una experiencia personal, individual, colectiva, si se quiere que es importante, pero también es importante precisamente observar los condicionamientos sociales. Y esto es un poco la postura de Bourdieu sobre las clases sociales. A ver, en general sobre toda su teoría sociológica, pero que también lo podemos vislumbrar en la perspectiva que él tiene sobre las clases sociales. ¿En qué sentido? En que son importantes los determinantes sociales, objetivos, etc., pero que eso no nos explica, digamos, precisamente la importancia de la experiencia que tienen los agentes sociales. Entonces hay que inventar, hay que crear, dice Bourdieu, una serie de categorías que puedan como amalgamar esa tensión que existe entre los estudios sociológicos. Y estas categorías son el campo, digamos, como aquellos elementos que condicionan en el espacio social la actividad, el quehacer, las maneras de pensar y sentir de las personas, y el hábitus, que son cómo se construyen esas categorías conceptuales que les permiten a los individuos transitar en el espacio social. Y de ambas son relacionales. El campo está asociado con el hábitus. Y esta a su vez el hábitus está asociado precisamente, a ver, ¿cómo se crean esas formas de oblar, de pensar y de sentir? Bueno, hay nuevamente, hay una preocupación por Bourdieu de tratar de entender, bueno, cómo socialmente eso es construido. No es innato. Por eso dice, a ver, una de las cosas que critica Bourdieu a la tradición marxista, a Marx, pero sobre todo a la tradición marxista, es esta idea de pensar, por ejemplo, que las personas o que las clases sociales, por ocupar un lugar determinado, unas relaciones de producción determinadas, tenían que pensar y oblar, digamos, de cierta manera. Entonces, por ejemplo, Bourdieu cuestiona esta idea que estaba, digamos, que se podía inferir del pensamiento marxista de que los obreros, por ser explotados, iban a protagonizar una revolución. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice, ese es un pensamiento, dice el sustancialista, es decir, que piensa que hay algo en la génesis, en este caso de una clase obrera, que se puede explicar como una naturaleza. Y eso no es así, digamos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es precisamente que el comportamiento siempre es relacional. Siempre, digamos, es con otros agentes sociales de ese espacio social. Por eso, digamos, lo que sostiene es, bueno, nosotros podemos, una cosa, digamos, es, a ver, las clases sociales son construcciones teóricas que hacen los sociólogos. No es que uno abre la puerta y se ve a la calle y ve clases sociales caminando por la calle. ¿Sí? Pero, ¿bien? Entonces, eso es una forma sustancialista de pensar. Pero sí lo que reconoce Bourdieu es que el espacio social generalmente está condicionado por ciertas pertenencias a clases sociales, a distintos hábitos de transitar ese espacio social. Que, en general, ¿con qué, digamos, tiene que ver? Con las posibilidades de cada agente social, de cada individuo, de acumular distintos campos, digamos, distintos capitales. ¿Sí? Si nosotros, digamos, analizamos un espacio social, vamos a ver que, en general, ¿sí? Para la perspectiva de Bourdieu, las personas se ubican en distintos lugares y, generalmente, digamos, ese espacio o ese lugar que ocupan en el espacio social está condicionado no solamente por el capital económico, que es importante, sino por el capital cultural que esta persona posea, ¿sí? El capital relacional, el capital simbólico, ¿bien? Y eso, digamos, es lo que le ayuda a Bourdieu a pensar precisamente la existencia de esas clases sociales. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, dice el Bourdieu, a ver, unas cosas son las clases sociales en papel, ¿sí? Pero nosotros, el sociólogo, lo que puede hacer es que, a ver, que es más común que aquellas personas que compartan, ¿sí? O que tengan una composición de capitales bastante parecidas, actúen, ¿sí? De manera similar a aquellas personas que no lo tengan. ¿Se entienden? Entonces, cuantos más nos parezcamos, o sea, es más probable que actuemos como una suerte de colectivo que con personas que quizás compartan, a ver, tengamos muy pocos puntos de comparación o de contacto. ¿Pero por qué? Porque nuestra experiencia en ese espacio social va a ser muy distinta. ¿Bien? Lo que voy a mencionar a continuación va a quedar claro. ¿Cómo demostró esto Bourdieu? Bourdieu, en los años, finales de los años 60 y 70, se metió con un tema que hasta entonces había sido poco explorado, que es el tema del gusto, ¿sí? Ustedes conocen el dicho del gusto, ¿no? ¿Qué dice sobre gustos? No hay nada escrito. Bueno, Bourdieu, acá les muestro, escribió un tremendo libro que se llama, no sé si llegan a leerlo ahí, La distinción, ¿sí? Criterios y bases sociales del gusto. Es por eso, por eso el chiste malo que yo les decía recién, sobre gustos no hay nada escrito. No, miren, acá hay un libro como de mil y pico de... No, más de 700 páginas. Donde justamente Bourdieu lo que trata de demostrar es que el gusto, aquello que una vez más pensamos que es un atributo de las personas, ¿no? Por eso decimos que sobre gustos no hay nada escrito, porque es como una esfera íntima, en realidad está socialmente construido y tiene que ver con estos hábitos de clase. Cuando Bourdieu analiza este tema, es muy parecido, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Durgen y cuando escribe el suicidio, ¿sí? Que justamente decide estudiar un tema donde el sentido común establecía que era una decisión individual, ¿bien? Bueno, Durgen analizó el suicidio para tratar de demostrar que incluso en esos actos estaba presente la sociedad. Bueno, en Bourdieu hay un gesto parecido. Se mete a estudiar un tema, ¿no? Desde un enfoque sociológico para demostrar que justamente incluso en aquellos aspectos que consideramos que están determinados por decisiones individuales, en realidad hay construcciones sociales, ¿sí? Que hacen que, a ver, personas con determinadas características sean más propensas a que les gusten determinadas cosas, ¿sí? Que otras que presentan otras características. Por eso se llama la distinción. Y la tesis fundamental del libro, ¿cuál es? Es que, a ver, que según la clase social a la que pertenezcan, las personas van a orientar o tienen gustos diferentes, ¿sí? Parece muy elemental, digamos, la tesis, pero Bourdieu, Bourdieu, perdón, de alguna manera, digamos, la trató de analizar empíricamente, basándose en encuestas, ¿sí? En entrevistas, y él justamente detectó que, por ejemplo, los gustos de comida, las películas favoritas, las obras de arte favoritas, los libros que se leían, la música que se escuchaba, era, digamos, había como fronteras muy claras. Por ejemplo, entonces, entre la clase obrera francesa era más común que se reiteraran determinados gustos comensales sin otros, ¿sí? O que se practicaran determinados deportes sin otros. ¿Qué sé yo? Los deportes de contacto eran más como el fútbol o el rugby, eran, digamos, generaban más pasión en la clase trabajadora, en tanto que deportes como el tenis, la esgrima, ¿sí? O el tenis solía ser mencionado como... Claro, exactamente. ¿Pero eso por qué dice Bourdieu? Porque ahí hay algo, digamos, eso no es una decisión individual, sino que eso se construye socialmente. Cada clase social, de alguna manera, va construyendo ciertas formas de obrar, de pensar, ¿sí? Y de hacer las cosas, de criterios de clasificación diferentes. ¿Sí? Entonces, para Bourdieu, una buena manera, digamos, de analizar las clases sociales y de ver justamente... Porque Bourdieu acá lo que está diciendo es que en este debate que les decía o no de que, a ver, no existen más las clases sociales, claramente se dice, no, sí, las clases sociales existen. Lo afirma, pero cuestionando ciertas posturas también clásicas, ¿sí? Y lo que va a hacer, de alguna manera, toda su obra trata de sintetizar como algunos aportes, bueno, un poco de Marx, un poco de Durgen, un poco de Weber, ¿sí? Y formular como una serie de conceptos y categorías novedosas donde tratar de ensamblar algunas tensiones que existían entre estos autores clásicos, por ejemplo, entre Weber y Marx, ¿sí? O entre Durgen, digamos, y también Marx. Entonces, va tomando algunas categorías, o mejor dicho, formulando otras, que le permita hacer como una nueva síntesis. Paula, perdóname, ¿qué decís? No llega a leer, perdón. Paula dice, por el chat, también influyen las culturas de cada clase en el mundo, ¿no? O sea, de cómo se ven estas perspectivas. Está bien, Paula dice que no puede hablar. Claro, digamos, lo que Bourdieu dice, y de hecho, el capítulo de ustedes que tienen que leer, ¿sí? El texto de Bourdieu que ustedes tienen que leer en razones prácticas, que es el capítulo 1, en realidad, fíjense, se llama Espacio Social y Espacio Económico. Y en realidad, es una charla que Bourdieu da en Japón contando este libro, el libro que yo les acabo de demostrar, ¿sí? La distinción, ¿no? Entonces, ahí lo que, la tesis de esta idea, ¿cuál es? Bueno, es que las clases sociales existen efectivamente, pero que son una construcción teórica, ¿bien? ¿sí? Y que a ver, pero cómo podemos, lo que, digamos, pensar una serie de categorías para pensarlo en términos relacionales y no sustancialistas, de manera sustancial, es que él propone, precisamente, bueno, entrar por la noción de hábitus, ¿sí? Y a partir de ahí, ver que, precisamente, bueno, las distintas personas van construyendo estilos de vida muy distintos según el sector social al que pertenezcan. Y recordemos, ese sector social, ese lugar que ocupa en el espacio social, no solamente está influido por la posición económica, ¿sí? Sino por la acumulación de distintos capitales, que son el económico, ¿sí? El capital social, el capital cultural, ¿bien? Todos esos elementos para Burdié son los que, de alguna manera, determinan, ¿sí? El lugar que ocupamos en ese espacio social, ¿bien? ¿sí? Fíjense, hay una crítica ahí parecida, digamos, a las que otros autores realizan a Marx, esta idea de, bueno, de pensar, ¿sí? La clase social como algo más que determinada por los factores económicos. Y en este caso, toma algunas ideas de Weber, ¿se acuerdan que yo la semana pasada explicaba que Weber, para cuestionar un poco, digamos, un poco no, para cuestionar la noción de clase de Marx, ¿sí? Weber había propuesto como, a ver, un análisis multivariado de la clase social, donde, bueno, lo económico era importante, pero también era importante el prestigio, también era importante la influencia política, ¿sí? Perdón, Bourdieu retoma un poco esa idea de pensar, digamos, varias distintas variables para determinar el lugar que ocupan una persona y su familia y su trama de relaciones en el espacio social. ¿Bien? ¿sí? A partir de esto, digamos, Bourdieu lo que hace es, bueno, después va construyendo otras categorías. ¿Qué se pregunta? Se preguntan, bueno, cómo las clases sociales reproducen su lugar, digamos, ¿no? Cómo van construyendo su lugar en el espacio social, pero después cómo lo reproducen socialmente. Es decir, la importancia, en particular, para las familias mejor posicionadas, ¿sí? De, qué sé yo, digamos, contraer determinadas alianzas estratégicas con otras familias también destacadas, ¿sí? O las estrategias, ¿sí? De, qué sé yo, de hacer estudiar a sus hijos determinadas carreras porque saben que van a ser provechosas el día de mañana o hacerlos participar de determinados escenarios sociales porque saben que ahí se traman buenas relaciones. Digo, a ver, un ejemplo que quizás les conozcan. Ustedes saben que es muy habitual en los empresarios ir a jugar al golf, ¿no? ¿Pero por qué van a jugar al golf? Porque les gusta únicamente el deporte. ¿Qué hacen? O acá, ¿y qué más? A una clase social, pero además ahí son esas charlas informales donde se cierran muchos negocios, ¿sí? Son, bien, están haciendo negocios, ¿no? Bien, digamos, entonces, fíjense, esos espacios de sociedad, totalmente, totalmente, digamos, pero lo que Bourdieu dice, lo que Bourdieu dice, entonces, bueno, todas esas cuestiones van construyendo ese hábitus, ¿sí? A los colegios que los mandan, ¿sí? A las universidades que deciden ir, a los espacios sociales donde participan, ¿bien? Entonces, ahí vemos, digamos, pero lo que quiere destacar con esto Bourdieu es que, bueno, son todas esas tramas de relaciones que van configurando una clase social, pero una clase social no es que abrimos y vemos, como les decía yo, que es una sustancia, son tramas de relaciones que se construyen en distintos campos, ¿sí? va a estar en términos relativos mejor que otros que carezca de esos recursos. ¿Se entiende? Entonces, con esto Bourdieu ¿qué trata de hacer? Es esto, es como sintetizar, sintetizar, digamos, la perspectiva micro con las macro, sociales, perdón. ¿Sí? Digamos, a ver, los factores sociales que condicionan son importantes, no hay que obviarlos, ¿sí? No hay que obviarlos, ¿bien? Pero también es importante rescatar esto, digamos, el punto de vista de los actores sistemas que son los que nos dan las interpretaciones del mundo. Entonces, las nociones de campo y de hábitus se complementan, ellas mismas son relacionales, ¿sí? ¿Bien? No existe campo sin hábitus, ¿bien? ¿Por qué? Porque se ponen en juego, ¿no? Se ponen en juego mutuamente. Entonces, el análisis de que van a leer de los textos de Bourdieu, cuando lean el texto, les recomiendo que lean primero el autor español que habla sobre Bourdieu, que desarrolla algunas categorías de mejor manera, ¿no? Digamos, de las que yo fui presentando aquí. Y después lean el otro texto. El texto de Bourdieu, como les decía, es este texto que habla de la distinción social como un, a ver, que es una de las instancias donde precisamente se establecen esas jerarquías sociales, ¿bien? Entonces, él después de un estudio, no lo hizo él solo, lo hizo, digamos, con muchos otros sociólogos que él de alguna manera guiaba a muchos de sus estudiantes, fue elaborando así como un montón de indicadores donde le permitían detectar la existencia de esos distintos hábitos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que a mí incluso son de los estudios que más me gustan es cómo Bourdieu piensa el tema de los deportes. Dice, bueno, a ver, la gente, digamos, de los sectores populares, de las clases obreras, etcétera, es más común que socialmente se le construya determinados gustos por determinados deportes, no por cualquiera. ¿Sí? Bien, incluso, pasa lo mismo con las clases altas, bien, donde generalmente hay otro tipo, digamos, hay otro tipo de deportes que los distinguen precisamente de los sectores populares. el tenis, hasta no sé mucho, el tenis, bueno, totalmente, exactamente, ese hay de acá, en otros lugares porque eso, el polo, digamos, muy bien, digamos, ¿no? Hay deportes, ¿sí? Igual, esto, digamos, fue cambiando mucho con el tiempo en la medida en que se fue como democratizando cierto acceso. Voy a poner el ejemplo, digamos, del rugby, que en el caso argentino viene muy bien, ¿sí? Porque ha habido en los últimos años sobre todo, esta idea, digamos, a ver, como una distinción de los pumas del seleccionado de rugby como que encarnan determinados valores frente a, digamos, ¿no? A la extracción más popular de los jugadores de fútbol, ¿no? Digamos, hay todo un discurso como esto, bueno, ¿no? Esta idea de la derrota digna de los pumas, ¿no? Digamos, una serie, bueno, ellos, los verdaderos valores deportivos están ahí, no están en otro lado, ¿cómo encarnan los verdaderos valores, ¿no? Digamos, de la sociedad argentina, digamos, ¿cómo le hacen, qué sé yo, caso a los árbitros y no en el fútbol, que son más? Hay toda una serie de prejuicios, muchos de ellos de tinte muy moralista, que en realidad tienen que ver con estos criterios que para Bourdieu, ¿sí? Se ponen en el acto estos criterios de clasificación basados en las distintas pertenencias de clase, ¿sí? Digamos, por eso el, digamos, pero lo podemos ver en un montón, digamos, en el, en el, Bourdieu analiza como un montón de escenarios donde justamente detecta esos hábitos y donde justamente lo que destaca es que la distinción, es una forma precisamente, bueno, quien impone los criterios de lo que es cool, ¿no? De lo que está muy bien, de lo que no, de lo que es grasa, de lo que es merza, ¿sí? ¿Bien? Entonces, y ahí lo que vemos, esos criterios de clasificación son construcciones sociales y tienen que ver con el lugar que las distintas personas ocupan en el, en el espacio social, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si bien las clases, dice Bourdieu, son, a ver, no son sustancias, ¿sí? Sí, es muy probable, bien, que si determinadas personas compartan ciertas características es que terminen actuando de, o tomando decisiones parecidas. ¿Bien? Van a encontrar, perdóname, con esto les, un poco para ir, si quieren, redondeando, no sé si es claro el planteamiento que les, les voy a mostrar un gráfico que se van a encontrar, pero para que vean cómo lo piensa Bourdieu. Cuando, cuando lean el artículo de Bourdieu, se van a encontrar con un gráfico más o menos así. Esperen que inicio a compartir pantalla. Perdón, Paula, ahora después voy a volver con el ejemplo ese que vos anotaste en el chat, disculpame. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ahora? 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 ¿Se logran visualizar la pantalla? Ahora después amplío. Bueno, esto es un gráfico donde, a ver, de alguna manera Bourdieu trata de pensar, ¿sí? Estas distribuciones que se dan en el espacio social. Pensemos que es eso, digamos, que al incorporar distintas maneras, a ver, ¿se acuerdan cuando nosotros analizamos, por ejemplo, ese cuadro de la pirámide capitalista? ¿Sí? Ahí era relativamente sencillo de graficar ¿por qué? Porque era una cuestión, digamos, solamente de diferencia económica. Entonces, generalmente, utilizamos la pirámide como una figura geométrica que nos permite pensar en esas jerarquías sociales. En los análisis multivariados se complica porque entran en juego un montón de otras variables. Entonces, graficarlo es mucho más complejo. ¿Sí? Pero acá, digamos, Bourdieu lo que hace, una de las cosas que sostiene es que, bueno, de los distintos capitales que él describe, el toma dos, ¿no? Que es el capital cultural, ¿sí? Y el capital económico, ¿no? Entonces, fíjense que en función de quienes detentan más o menos capital cultural van ocupando como distintos, distintos lugares en el espacio social. Bien, en el eje de la C, lo que encontramos es, bueno, el capital global que es la suma de todas las especies de capital. Entonces, acá en la cúspide vamos a tener las personas más ricas o que tengan mayor capital cultural o mayor prestigio o mayor, en cambio, digamos, acá en el extremo inferior, todo lo contrario, ¿sí? Las que menos tengan hayan acumulado esas. De izquierda a derecha lo que tenemos es, a ver, en el escenario de la derecha, en los cuadrantes de la derecha, aquellas personas que tienen más capital económico, ¿sí? Bien, en el cuadrante de arriba las que tienen menos capital cultural y viceversa. en el escenario de la, en el cuadrante, perdón, de la izquierda, aquellos que acumulan mayor capital cultural pero no tanto capital económico. Bien, entonces, fíjense cómo va ubicando, ¿no? Según la profesión, el lugar que ocupan en este espacio social en relación al capital económico y después cómo establece y estos productos de su investigación, fíjense, por ejemplo, natación, golf, fíjense cómo aparece acá arriba. ¿Lo ven? ¿No? ¿Quiénes suelen practicar golf? Bueno, aquellas personas que se encuentran en este espacio social o sea que asumen, tienen mucho capital económico y mucho capital cultural también. ¿Sí? Tenis, esquí, ¿no? Esquináutico. Fíjense abajo cómo aparece fútbol, ¿no? O acordeón porque esto es de Francia o el tipo de comida que comen, ¿no? Le gusta más la pesca, la cerveza. Acá en este lado cómo hay una tendencia generalmente, esto era en Francia en los años 60, ya dejó de ser así, que vota a la izquierda, ¿no? O cómo se concentra el voto a la derecha, generalmente las personas que presenten determinadas características y se ubiquen en este lugar del espacio social van a, suelen tener una tendencia, ¿no? Más a votar partidos de la derecha francesa. ¿Bien? En cambio, generalmente a la izquierda, fíjense, lo votan los obreros y generalmente las personas más vinculadas al mundo académico, si se quiere, ¿no? al mundo de los universitarios. ¿Bien? ¿Se entiende un poco? Esto es una forma, digamos, de que Bourdieu, fíjense, lo que está tratando de graficar es algunos de estos elementos y cómo se componen esos distintos capitales y cómo dan lugar a distintas posiciones en el espacio social. ¿Sí? Entonces, si bien Bourdieu dice que la clase es un concepto teórico que los sociólogos piensan en el papel, ¿bien? Que no es que, digamos, lo que sí él encuentra que en el espacio social existen estas posiciones que pueden terminar dando lugar a un cierto comportamiento de clase y que es socialmente construido. ¿Se entendió? Ah, perdón. Pensé que me había quedado solo, por eso les pregunto para no... Como no estoy viendo a nadie, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí volviendo a lo que había dicho Paula por el chat, ¿bien? Cuando dicen, bueno, que en los Simpsons se ven en esa caricatura que hay del paraíso católico y el paraíso protestante donde podíamos ver un poco esta idea de Weber como determinada cosmovisión religiosa daba lugar también a determinado comportamiento económico, ¿no? Entonces, esta idea de un paraíso protestante donde aparece esta cuestión, digamos, más refinada, más elitista, más individual, ¿no? esta cuestión de la cuestión, digamos, el autocontrol, de no dejarse llevar por las pasiones, etcétera. En cambio, en el paraíso católico que veíamos a la colectividad, todos se ponen a bailar lo mismo, ¿sí? importantes son más los placeres y no tanto las, que es un poco lo que Weber deduce al estudiar, digamos, estos componentes particulares, digamos, de la interpretación protestante de las escrituras, ¿bien? ¿sí? Y bueno, y ahí podemos ver el deporte, cómo juega, si se crea en Bourdieu, es un hábitus distinto, como un símbolo de distinción social. En el otro es el boxeo, ¿no? que están, se ponen a pelear todos a, ¿bien? En el siglo, en el siglo católico. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que debatamos un poco más. Sí. Claro, porque hay que decir, Marx qué pensaba, Marx lo que sostenía, si era una idea, por eso él decía que el haber, que la clase obrera, o sea, por sus condicionamientos objetivos y estructurales, podía llegar a ser, o era, a ver, estaba llamado a ocupar un lugar potencialmente revolucionario. ¿Por qué? Digamos, porque dice, bueno, objetivamente ha sido despojada de todo, no tiene ningún medio de producción, recibe pago, entonces, la respuesta a eso solamente es la, la revolución. Por eso Marx, cuando empieza el manifiesto comunista, dice, obreros del mundo uníos, ¿no? Solamente tienen que perder las cadenas. Ya está, digamos, han sido, el capitalismo los ha despojado de todo, los ha puesto en una posición hiper miserable, lo único que les queda, digamos, les queda todo por ganar. ¿Sí? Entonces, para Marx, esa posición de explotación que había generado el capitalismo con cada vez masas más crecientes de la población, objetivamente generaba un sector social que iba a ser potencial, a ver, que tenía todo para justamente producir una revolución, ¿por qué? Porque el sistema estaba justamente en su contra. ¿Bien? Entonces, si no lo hacía, es esta idea de que todavía la clase obrera no había sido consciente de su verdadera situación. Por eso, la importancia que le daba Marx cuando Marx escribe el manifiesto comunista, es como una suerte, es un panfleto, pero no lo digo en términos de aspectivos, es un texto hermoso que lo que trata de explicar es precisamente cuáles son las características de esa opresión. Porque Marx pensaba que cuando la clase obrera pudiese tomar conciencia de ello, se iba a activar ese papel revolucionario. ¿Sí? ¿Bien? Pero Marx, y es la crítica de Bourdieu, que pensaba que había algo que anidaba en la propia clase obrera por su condicionamiento económico que la transformaba sí o sí en una clase revolucionaria. ¿Bien? Y entonces, en Bourdieu, digamos, Bourdieu está escribiendo un siglo y medio después, después de un montón de debates con otro capitalismo, cuando la clase obrera, digamos, en Europa se, a ver, digámoslo, a ver, con unos niveles de consumo muy altos que sus antepasados nunca hubiesen imaginado. Pero eso fue, digamos, una historia donde las transformaciones capitalistas del siglo XX, Marx no llegó a visualizar, no llegó a pensar en esos términos. Marx lo que veía fue un capitalismo más brutal, ¿sí? Bien, de finales del siglo XIX donde lo que veía era precisamente el avance del capitalismo, el despojo y la pauperización de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, a ver, el capitalismo mutó en el siglo XX, se transformó, entonces, muchas de las hipótesis de Marx no se, a ver, no se correspondieron con el proceso histórico, pero porque, en parte, esas categorías habían sido pensadas para otro contexto. Por eso, Bourdieu, digamos, una de las cosas que es importante tomar en cuenta es esto, es historizar, digamos, a ver, que las clases sociales son también un producto histórico, ¿no? Que no es siempre igual, digamos, que la, por ejemplo, la clase obrera finales del siglo XIX, del siglo XX, podía tener, a ver, ser en términos políticos mucho más disruptiva y hacia finales del siglo XX, bueno, ser mucho más conservadora. Lo que pasó un poco, digamos, qué sé yo, con la clase obrera norteamericana que en los, votó a Kennedy en los 60, ¿sí? Y en los, y en el, y ahora en los 2000 votó a Trump. Con un discurso misógino, pero bueno, ¿por qué? Porque la situación histórica, ¿no? Cultural, económica, de esa misma clase, de esos mismos trabajadores había cambiado. Y esto que nos está diciendo, bueno, que no hay algo que haga que haya una genética de que por pertenecer a una clase social actúes de determinada manera. Todo se construye y así como se construye, se deconstruye. ¿Sí? 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 No, no, claro, bueno, y eso tiene que ver con, digamos, el avance de los sistemas democráticos. Cambió mucho el mundo, ¿sí? Cambió mucho el mundo desde 1880, que es cuando falleció Marx. Claro, Marx otorgaba, digamos, un papel muy importante, bueno, justamente al lugar que objetivamente ocupabas en el proceso de producción, ¿sí? Entonces, de eso infería un montón de comportamientos, ¿sí? Un montón, digamos, de comportamientos y de ideas. ¿Bien? Ahora, en Bourdieu hay un intento de justamente, bueno, haber de superar esa mirada sustancialista y hacer jugar otras perspectivas teóricas más vinculadas a la microsociología, pero también no abandonando los condicionamientos estructurales. Por eso les decía recién, lean, recuerden este concepto para ubicar a Bourdieu, ¿no? Que es un constructivista estructuralista, ¿no? Bien, ahí explico un poco el término y lo relacionaba incluso con estas perspectivas que también Esther presentó, ¿sí? Sobre, bueno, ciertas tradiciones teóricas dentro del campo de la psicología, pero para que vean que tiene que ver con cómo están pensando la relación individuo-sociedad también, ¿sí? Bien, que son, a ver, debates muy similares, ¿sí? Y que se retroalimentan, a pesar de que sean de distintas disciplinas, ¿no? No, por favor. Bien, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos textos del Milievan la vez pasada? Yo les voy a hacer una consigna muy sencilla, bien, para que hagan una intervención donde ver, hagan un aporte en relación a estos textos, ¿no? Digamos, a ver, qué es lo que aporta, qué no, alguna crítica que quieran hacerle, algo relacionado al aporte de estas dos miradas sobre la importancia de enfocar, de analizar las clases sociales en nuestro mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces, pueden rescatar los dos textos o uno en particular, ¿sí? O hacer dialogar un texto con el otro, así va a estar organizado el foro para que intervengan. ¿Sí? Sí.